¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Lo primero, pediros disculpas por la ausencia de los dos últimos vídeos Pero he estado una semana ingresada en el hospital Y desde allí era muy complicado poder cocinar Pero bueno, ahora vamos a lo importante La receta de hoy es risotto de langostino Espero que os guste Bien, estos son los ingredientes que vamos a utilizar Langostinos al gusto, yo voy a poner más o menos medio kilo 325 gramos de arroz 75 gramos de parmesano 75 gramos de mantequilla 75 mililitros de vino blanco Una cebolla mediana Aceite de oliva Pimentón dulce Y un litro de caldo de pescado El primer paso va a ser cortar la cebolla finita Y pelar los langostinos Así tendremos todos los ingredientes preparados para cuando lo vayamos necesitando Bien, una vez hemos cortado la cebolla Y hemos limpiado los langostinos Vamos a poner un buen chorro de aceite en una sartén Y cuando esté caliente agregaremos la cebolla Mientras que se va rehogando la cebolla Vamos a poner a calentar a fuego bajo el caldo de pescado ¿Por qué a esto no le vamos a añadir sal? Bien, pues porque la sal la va a llevar el caldo de pescado Que ya tiene un sabor bastante intenso Ahora que ya tenemos la cebolla pochadita Vamos a añadir los langostinos Los vamos a rehogar durante un par de minutos Ahora que lo hemos tenido rehogando durante un par de minutos Vamos a añadir el arroz Yo el arroz que uso es especial para risotto Si no tenéis podéis usar arroz redondo El que no os aconsejo es el arroz largo Porque el tipo de cocción no sería igual Y después el resultado no sería el mismo Vamos a rehogarlo también durante un par de minutos Y luego agregaremos el vino Bien, ahora que lo hemos rehogado un par de minutos Le añadimos el vino Ahora que se ha evaporado todo el alcohol Voy a empezar a añadir el caldo Hasta que el primer cazo no se haya absorbido totalmente por el arroz Nos agregaremos el siguiente Bien, ahora que ha regado ya aproximadamente la mitad del caldo Vamos a añadir el pimentón Dulce, pimentón dulce Vamos a añadir el pimentón Así también va cogiendo un poquito de color Y pues seguimos rehogando, removiendo Hasta que haya absorbido todo el caldo Y volveremos a echar hasta que no nos quede nada de caldo Y el arroz esté blandito Una vez que se ha absorbido todo el caldo Hemos agregado la mantequilla Y una vez la mantequilla estaba completamente disuelta Hemos agregado el parmesano Es importante que en este punto lo probéis de sal Y si está un poco soso le agreguéis un poquito de sal Pero que lo hagáis en este punto Ya que el parmesano tiene un sabor bastante intenso Y si estaba bien desalante ahora os quedará salado Y terminado esto ya estaría listo para servir Bueno y hasta aquí nuestra receta de hoy Si os ha gustado no olvidéis darle un dedito arriba Y suscribiros al canal que por aquí os dejo el botulcito Si me estáis viendo desde Youtube Como siempre en la cajita de información Todos los ingredientes que necesitáis para esta receta Y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos A las 9 y media de la noche tenemos un vídeo nuevo en el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!